Otro tumbado muy usual es pregunta respuesta Entonces vamos a hacer desde la segunda inversión Do mayor con la sexta Y encadenamos con Sol mayor en estado fundamental Jugamos con la séptima menor No olvidemos que la séptima menor está un tono debajo de la fundamental Hacemos un movimiento cromático Esto es muy básico Entonces ya empezamos a hacer inversiones Eso se utiliza mucho Haga este Ya la rítmática cada uno juega Otra forma es Utilizando la sexta como pedal en tónica Y como novena en el quinto grado O sea, este sería el voicín Hacemos un movimiento cromático Por ejemplo Morena consentida Te adoro con pasión Te adoro con mi vida Te doy mi corazón No olvidemos en vida Te adoro con mi vida Te doy toda mi vida Te doy mi corazón Ok Ok Esa es una forma sencilla de enlazar primer grado y quinto grado Mea que la verdad Te adoro con mi vida Te adoro con mi vida Te doy mi corazón Otra forma es Y que la verdad Te da una sola Esa es una forma sencilla de enlazar el corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias.